El cambio climático ya no es una mentira, ya no es una falacia, sino que ya está el cambio climático. Entonces como universidad es un deber, es un mandato que tenemos de contribuir a que ese cambio climático se revierta o al dedo disminuya un poco. ¿Qué es el cambio climático? Hay 63 estaciones de reciclaje que están distribuidas por niveles y en áreas verdes, identificadas por colores. El color amarillo es donde vamos a depositar las latas, el color verde es donde depositamos exclusivamente botellas y el contenedor de color negro, material orgánico. El tratamiento que se le da a las diferentes estaciones de reciclaje es, se retiran, se llevan a una área en donde se da una revisión, se clasifica también la botella por color y así de esta manera tenemos la visita de un proveedor que la retira asignando ya un peso. En cuanto a cantidades, en el ciclo 2018 se recolectaron de 2.000 a 3.000 libras de latas y botellas. En coordinación con la unidad de bienestar estudiantil tenemos el voluntariado que ellos promueven las buenas prácticas de un jefe verde dentro de las aulas, con los docentes también y en eventos.